Las personas que nacen con un talento particular como cantar, actuar o practicar algún deporte con mucha destreza, por lo general desarrollan esa habilidad a tal punto de ser conocidos y famosos por gran parte del mundo. Sin embargo, muchos de estos personajes de la parándula no han tenido un final feliz, dado que en el transcurso de su fama conocieron las drogas y fue por ellas que sus carreras profesionales fueron arruinadas. Veamos algunos famosos que arruinaron su profesión a causa de los narcóticos. Whitney Houston Desde joven inició su carrera como actriz. Fue después del éxito de la película El guardaespaldas que Whitney conoció la fama porque se convirtió en una mujer muy cotizada. Era tanta su fortuna que quiso probar cosas nuevas. Se introdujo en el mundo de la cocaína, marihuana, entre otras sustancias. Después de sobrevivir a varios grupos de rehabilitación, supuestamente murió de sobredosis en su tina en el año 2012. River Farnix Cuando inició su carrera como actor, estaba catalogado como una de las estrellas más recientes del cine y le auguraban grandes éxitos. El querer vivir la vida bajo muchos extremos hizo que se volviera un adicto a las drogas y al alcohol. El 31 de octubre del año 1993, mientras festejaba el Halloween con sus amigos, murió a los 23 años por ingerir un alto contenido de alucinógenos. Lisa Minnelli Nació en un hogar de artistas. Por eso, desde niña mostró los grandes dotes para la actuación y la realización de musicales. Para mediados de los años 70, ya era un personaje muy conocido. Fue ganadora de varios premios por su actuación, pero la fama también la llevó a conocer el alcohol y los medicamentos antidepresivos. La combinación de estas dos reflejaron un estado negativo en la vida de Lisa, pues tuvo que pasar por varios centros de rehabilitación sin mucho éxito. Su vida glamurosa decayó aceleradamente. Charly Sheen Al iniciar su vida artística, supo que sería uno de los grandes. Siempre tuvo adicciones con las drogas y el licor. Ante los medios, eran cosas manejables, pero después del rotundo éxito en la serie comedia Two and a Half Men, sus problemas con las drogas se elevaron a tal punto en que fue despedido de donde trabajó por más de una década. Hacia finales del año 2015, le diagnosticaron SIDA, lo que terminó de hacer de su carrera una historia que tuvo un final poco optimista. McAuley Culkin Otro de los jóvenes que no pudo manejar la fama. Recordado por ser el protagonista de Mi Pobre Angelito, al crecer quiso continuar con su carrera como actor, pero al conocer las diferentes sustancias alucinógenas con las que los artistas pretenden pasar un buen rato, hizo que su éxito se desboronara. A comienzos del año 2010, cuando acababa de cumplir 25 años, fue detenido en Oklahoma por tener varias drogas en su poder. La actuación fue olvidada para él, además de que sufrió varias decepciones amorosas a las que se atribuye todo. Lindsay Lohan En su cumpleaños número 3, ya era una conocida modelo infantil. Participaba en varias pasarelas y en la realización de comerciales. Cuando creció, se convirtió en una chica rebelde. Iba a fiestas y se emborrachaba en público, sin importar lo que se hablara de ella. Se sabía de su consumo de drogas, pero no había nada verificado, hasta que en el año 2012 fue detenida y llevada a prisión por tener bajo su poder y consumir altas dosis de distintas sustancias alucinógenas. Los contratos para actuar y modelar quedaron cancelados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.